Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Obviamente los actores que conseguiste son geniales. Saludos a Brenda y a Adriano. Sí, sí, sí. Aplausos que nos vamos a dar, la verdad que maravillosos. Pero además era muy interesante estar ahí viendo el proceso. Además ellos se emocionaron durante la sesión como se emocionarían pacientes verdaderos y reales. Y se pusieron en la piel de los personajes de Marcos y Valeria. Y la verdad que fue muy interesante. Pero por otro lado, lo que me gustó más fue cómo la problemática fue fluyendo hacia lugares que vos no tenías previsto. Y lo sé. Poniendo a prueba tu capacidad para resolver, que no la dudo. Pero también en una historia de compendiar la problemática brevemente. Y ver cómo estas cosas que le pasaban a ellos, le pasan a todos. Nos pasan a todos. Yo me acordaba de mi pareja y supongo que te acordabas de las tuyas. Y supongo que cada uno que nos mira se acordaba de las tuyas. Sí, por lo menos en algún punto creo que es nuestra intención que todos ustedes se puedan sentir reflejados en algún momento, por lo menos. Claro. Pero como siempre, el tema de la dificultad de entender que el otro es otro. El tema de no estar ahí tan pegoteados como para perder identidad. Ni tan separados como para dejar de estar en comunicación. Este tema permanente del que siempre hablamos. Ni demasiado juntos ni demasiado separados. Y qué difícil que es eso. Y me parece que es difícil porque pasa lo que les pasaba un poco a Valeria y a Marco. Que en realidad uno siempre termina haciéndose cargo de los agujeros, como decía Perls, de la personalidad del otro. Me acordaba de... Hace poco una conocida, tenía un problema de pareja. Y me cuenta que estaba realmente muy mal. Y entonces en un momento le dice a su pareja, Bueno, hagamos una cosa. Escuchémonos como amigos. Olvidémonos por un rato de que somos pareja, de todo lo que vos esperas de mí, de lo que yo espero de vos, de todo lo que tenemos en conjunto. Olvidémonos de todo eso y recordemos, ellos habían sido amigos antes de esa pareja, recordemos cuando éramos amigos. Y hablame como si fuera tu amiga. Y contame absolutamente todo, lo que te pasa con tu mujer y todo, como si yo fuera tu amiga. Y yo voy a hacer lo mismo, te voy a hablar a vos como si fueras mi amigo y te cuento todo lo que me pasa. Y me contaba después que fue fantástico, que pudieron hablarse con una libertad muy grande. La verdad que el juego es maravilloso, no sé si todo el mundo podría hacerlo, ¿no? Pero el juego es maravilloso. Bueno, pero a mí lo que me parece interesante es pensar, bueno, ¿por qué funcionó ese juego? Y funcionó porque esta es la historia. Un día viene una paciente a contarme que establece una relación nueva con alguien, con el que está saliendo y qué sé yo. Y entonces creo que no hay nada serio ni comprometido y no sabe cómo definirlo, ¿no? Y entonces me dice, más que amigos. Y entonces le pregunto, ¿tienen intimidad y qué sé yo? Y me dice, sí. Le digo, ah, menos que amigos. Y me dice, ¿cómo menos que amigos? No, más que amigos. Le digo, no, no, más que amigos, no. Y entonces le explico que la relación de intimidad con una pareja genera que se bloqueen, se pierdan y se cancelen, algunas cosas que la amistad tiene que son maravillosas y que muy pocas parejas consiguen mantener la amistad dentro de la relación de pareja. Y a mí me parece que es una de las grandes pérdidas y de las grandes renuncias que uno tiene que hacer para estar en pareja. Totalmente. Entonces te pones de novio con alguien, te casás con alguien y te perdiste una amiga. Sí, hay cosas que ya no podés empezar a decir, tenés que cuidar porque las expectativas... Pero no por esconder, ¿eh? No, no, no. Por cuidado, protección, por mínimas cosas que son, ¿no? Quiero decir, decirle al otro... Y porque pienso que si te digo esto, pongo un juego de la relación y que... Oh, sé que te va a molestar, no importa, ¿no? Y que el costo de la molestia es diferente porque con el amigo te enojaste, te enojaste, bueno, che, nos vemos mañana. Pero acá, bueno, che, a la noche te encuentro en mi cama, ¿no? Y esto cambia mucho la situación. A mí me parece de verdad un hecho increíblemente doloroso el hecho de perder una parte de la amistad que tenés con alguien cuando te pones en pareja con ese alguien. Sí, totalmente, totalmente. Que me parece fundamental de este... como no perder vista de eso, ¿no? Bueno, primero somos amigos. ¿Y se podrá mantener la amistad? Es trabajoso, es... Yo conozco muchas parejas y puedo dar ejemplo a viva voz de mi propia experiencia, de haber sido amigos antes y haber sido amigos después de terminar la pareja, inclusive con gran esfuerzo para reconstruir la amistad. Pero el durante no tengo recuerdo, ¿no? No tengo recuerdo. ¿Será que para mantener la amistad lo que habría que perder sería como la expectativa de que... de que me seas funcional o útil o de que me sirvas o de que te adaptes a lo que yo necesito? Yo creo que es peor que eso. Yo creo que cuando uno se mete en pareja, lo que hace es complementarse con el otro de una manera perversa, de alguna forma, con el otro de tu... Es un desastre. No, bueno, perversa es una palabra fuerte. De una manera neurótica, donde vos entrás a rellenar los agujeros de mi personalidad a cambio de que yo rellene los tuyos, ¿no? Siempre me acuerdo de aquella cosa gráfica que yo a veces muestro a los pacientes, que si me dejas, lo mostramos acá. Bien, dame la mano. Entrelacémosla así, mirá. Fíjate acá, ¿no? Yo digo que cuando uno se pone en pareja con alguien, muchas veces lo que sucede es que una parte de mí termina haciéndose cargo de un agujero de tu estructura, de tu personalidad y a cambio de eso, una parte tuya termina haciéndose cargo de un agujero mío, ¿no? Y que esto es lo que sucede muchas veces. Y yo no sé... Sí, aparte de que... Perdón, disculpa que te interrumpa. Mucha gente mirá y dice, ¡qué lindo! Claro, qué lindo, ¿no? Porque yo soy muy malo para la economía. Y vos te haces cargo de todo lo económico, de mis falencias. Y vos sos muy malo socialmente. Y yo me hago cargo de la parte social de esta pareja, ¿no? Y entonces yo soy el sociable y vos sos el pragmático. Y entonces entre los dos hacemos un todo maravilloso y constituimos un todo que se encaja muy bien. El único problema es que esto no sirve para estar juntos. Esto sirve para tironearse. Porque este es el lugar de donde uno tironea, ¿no? Porque estamos enganchados. No estamos juntos. Estamos enganchados. Y para que esto no suceda, cuando uno se pone en pareja, tiene que haber algo previo. Y el algo previo es que uno tiene que aprender a rellenar sus agujeros de sí mismo. Si yo relleno mis agujeros de mí mismo y vos rellenas los tuyos de ti mismo, entonces podemos estar juntos. Ahí vamos. Yo rellenando mis agujeros con mis cosas y vos rellenando los tuyos con las tuyas. Y ahora estamos juntos. Y la prueba de que no estamos enganchados es que si vos querés tirar de mí, no podés tirar de mí. Tomarás tu distancia y tomaré la mía. Y nos encontraremos con la superficie de nuestra piel, pero no estamos enganchados. Enganchados. Lograr esto... Sí, sí, está muy claro para mí que la amistad es así. Claro, la amistad es así. Y por qué no podremos mantener esto, ¿no? Bueno, la idea es exactamente como pasaba con la pareja de Marcos y Valeria, donde él se hacía cargo de toda la inseguridad de los dos. Porque ella también era insegura en algún lugar, pero él se hacía cargo de estas dependencias o necesidades de dependencia de ambos. Sí, y donde él no podía soportar el reclamo de ella porque reflejaba su propio reclamo hacia sí mismo. Cuando él pudo de alguna manera decir, bueno, de esto me hago cargo yo... Bueno, y ella se hacía cargo de la parte pragmática. Entonces podía soportar un poco más eso. Ella se hacía parte de toda la necesidad de pragmatismo que ambos tenían, ¿no? Y entonces tenían las cosas bien divididas, con lo cual terminaban enganchándose. Pero ser capaz de asumir los propios agujeros de alguna forma y ser capaz de estar juntos sin estar enganchados, ese es un desafío para las relaciones. Yo creo que la gran llave consistirá en ver si uno puede conseguir, seguir siendo amigo de su pareja y no estar completándose con el otro. A la gente le encanta la idea de la completud en el otro, ¿no? De completarse en un otro, ¿no? Y a mí me parece que lleva mucho a dejar de pedirle al otro que haga ciertas cuestiones o que no haga, que a mí me angustian o me generan problemas. Entonces, vos no lo hagas porque a mí me pasa esto, ahí me parece que... Y pensar que la pareja se trata de eso. Claro, cuando John Brott show habla de niño herido, él dice, ¿no? Que estas heridas uno tiende a buscar a una pareja que las resuelva, como si fuera responsabilidad del otro resolver estas cosas que a través de la infancia sin haber resuelto antes, ¿no? Lo cual, desde el punto de vista formal de la salud, es una locura absoluta y total, ¿no? Quiero decir, a mí, yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, yo odio la idea de la media naranja, ¿no? Que era habitual cuando yo era un adolescente, ¿no? La media medalla de la media naranja, yo siempre digo y escribo por ahí, ¿no? Yo no quiero ser una media naranja buscando mi media naranja. Quiero ser una naranja entera, que encuentre otra naranja entera y en todo caso juntar los jugos, ojalá. Pero ser la mitad de nada. Me gustó mucho la idea esta de que no puedo tirar de vos, ¿no? Eso me parece fantástico porque además, no solo está que no puedo tirar, sino que lo que sucede en las situaciones donde en una pareja enganchada tiraría, es efectivamente que se toma distancia. Y me parece que muchas veces la reacción sana es tomar distancia. En los mismos puntos en los que forcejearías. Tomás distancia, ¿no? Y no podés tirar. Y podríamos seguir, inclusive, ¿no? Si a pesar de todo, si estamos enganchados y queremos separarnos, lo que va a pasar es que algo se va a romper. Si seguimos tironeando, finalmente algo se va a romper. Nos va a doler. Habrá que seguir trabajando, amigo. Muy bien, me gustó. Gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.